Te seguimos mostrando su peruco, la bodega de Matías y Juan Pablo Michelini para que conozcas sobre sus etiquetas y la filosofía de sus vinos. Nosotros decidimos plantar mirando un poquito la naturaleza y los ritmos de la naturaleza. Entonces plantamos todo el viñedo en círculo y usamos dos sistemas de conducción, uno que se llama vaso, que es como si fuera un arbolito pequeño y acá en el círculo este alrededor de la bodega hay otra forma de conducción que se llama gobelé, que es conducir la planta también como un árbol pero bien vertical en altura. Esto lo hicimos así, primero plantamos en círculo pensando en que en la naturaleza no hay como líneas rectas y vértices, que todo lo que es de la naturaleza tiende a ser circular. Entonces nosotros decidimos plantar con ese sentido circular de la naturaleza. Y tampoco queríamos usar alambres, como es el sistema tradicional en espalderos con alambre, donde uno obliga a la planta a crecer de cierta manera apoyada sobre alambre. Nosotros queríamos que la viña se desarrollara en forma más natural, más libre. Entonces esta forma de arbolitos lo que hace es que el viñedo se siente como más cómodo, la planta se siente más a gusto y bueno, eso nos da que tenemos distintas exposiciones de sol, hay un montón de cosas. Es como mirar la planta de una forma más natural para tener un vino con carácter más al lugar. Nuestra gran búsqueda es que el vino represente el lugar donde está plantado el viñedo. Trabajamos en forma orgánica, biodinámica, pero sin certificación. Lo hacemos porque pensamos que de esta manera nuestro vino va a ser mejor, pero no lo hacemos por tener un sello en la etiqueta que tenga un tipo de certificación y vender por ese sello, sino que lo hacemos porque pensamos que trabajando de esta manera nuestros vinos van a ser mejores. Y trabajar en forma biodinámica es como, aparte de no hacer aplicaciones de agroquímicos, de pesticida y de herbicida, trabajamos un poquito con los ciclos de la luna. O sea, vemos cuál es la posición de la luna con respecto a la tierra y al sol y en función de eso son los trabajos que hacemos culturales en el viñedo, porque hay días especiales para hacer trasiegos en los vinos, hay días más favorables para ser embotellados, días que no son favorables o que son negativos para ser embotellados. Entonces estamos mirando un poquito a eso para el trabajo con los vinos. Nosotros hemos tomado nuestro trabajo como parte de nuestras vidas, tanto nosotros como los hermanos, mis hermanos que trabajan en este proyecto. Entonces para nosotros el vino es parte de nuestras vidas. Cada uno trabaja en lo que se siente más a gusto, más cómodo y trabajamos en familia. Y es como que todos trabajamos para ayudarnos, apoyarnos y trabajamos como un bloque los Michelin. La gente nos conoce por los Michelin. O sea, hacemos tantos vinos diferentes que ya se hace como, nadie entiende bien cuáles son, pero dicen, ah, es un vino de los Michelin. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!